El Ayuntamiento de San Fernando prepara la llegada de nuevos bonobuses, tanto para estudiantes como pensionistas, en este caso con carácter especial, así también como con carácter general. La disposición de estos estará desde primeros de octubre y, en cualquier caso, las tramitaciones tanto para estudiantes y pensionistas por las condiciones económicas que supondrá el uso de estos. Hoy mismo se presentaba por parte del delegado del Área de Transportes y de Presidencia del Ayuntamiento de San Fernando. El responsable de Transportes, Pascual Junquera, recordaba que con ello se da cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos por el Pleno de la Corporación y también con representantes de colectivos sociales de la isla. Una de las cosas que dijimos que íbamos a poner en marcha serían ya las tarjetas de los bonobuses, tanto para mayores de 65 años, estudiantes y el bonobus ordinario. Se ha tenido que esperar un poco a la terminación del verano, porque como la gente no suele trabajar en un verano en el 9 de agosto, y ahora ya tenemos lo que son las tarjetas. Como verán ustedes, son tarjetas donde están imprimidas todas las edificaciones más interesantes de San Fernando. Son tarjetas que vienen marcadas arriba, el logotipo del ayuntamiento, este es para estudiantes, de diferentes colores, este es para mayores de 65 años y este es el ordinario. Bueno, pues ya la actuación se ha dado un puesto de acuerdo, ya venimos de una reunión con la empresa de autobuses, con la policía local y a partir del día 1 del mes que viene, en policía local podrán ustedes retirar toda la documentación necesaria para conseguir ya empezar a utilizar las tarjetas que en su día nos comprometimos con la ciudad. Pero se ha hablado más del transporte urbano de San Fernando, el titular del área de presidencia ha llegado a destacar que actualmente son dos líneas de autobuses las que se pretenden consolidar en el servicio urbano, destacando que queda en marcha la puesta de una tercera línea que debe pasar por la calle Real y que esta será a través del sistema tranviario. El titular de presidencia ha recordado que la buena gestión llevada a efecto por parte del equipo de gobierno ha supuesto una remodelación del servicio para abordar el déficit creado de manera disparada con motivo del cierre de la calle Real al tráfico y la implantación del tranvía. En respuesta a esas dos consideraciones se ha diseñado un modelo de transporte público que descansa, como ustedes saben, en dos líneas, teniendo en cuenta que una de ellas, una de las líneas transversales de la ciudad, queda, sigue en estos momentos bloqueada por las obras de la calle Real, teniendo en cuenta que esa será una tercera línea de transporte público urbano en San Fernando, una vez que concluya las obras del tranvía y siendo el propio tranvía quien se incorpore al transporte urbano en nuestra ciudad, cosa que al día de hoy seguimos sin tener fecha y cosa que al día de hoy los ciudadanos pueden comprobar que difícilmente podamos dar una fecha de forma inmediata. Como sea, yo quiero decir que en San Fernando el déficit del transporte venía arrastrando en los últimos años una carga importante en el presupuesto, con problemas presupuestarios, con problemas de déficit, con problemas de deuda que nos obligaban a tomar decisiones, decisiones que venían impuestas también por los propios planes de ajuste a los que nos hemos visto sometidos y la propia buena gestión que queremos imponer en el área de economía. Quiero decir que desde que se empiezan las obras en la calle Real, el déficit, y nos vemos obligados a hacer una remodelación, el déficit del transporte se había disparado. Así pues, el titular del área de presidencia ha asegurado que el déficit en el servicio de transporte urbano de autobuses no ha aumentado y sí se ha recortado a niveles del año 2007, haciéndose frente a una deuda millonaria que no entiende el PSOE. Hemos vuelto a niveles de 2007 cuando empiezan las obras en la calle Real. En 2007 hubo un déficit de un millón 176 mil y en 2012 lo cerramos con un déficit de un millón 271 mil, teniendo en cuenta que venimos y hemos estado en un déficit de un millón y medio de euros. Lo digo esto y lo puntualizo porque, entre otras cosas, venimos cumpliendo el plan que nos habíamos autoimpuesto. Porque no hay una desviación presupuestaria, una desviación en el déficit tal y como lo ha vendido el Partido Socialista, que sigue haciendo lecturas parciales y lecturas, de luego, muy partidistas de los números. Nos habíamos autoimpuesto para el año 2012 un déficit de un millón 200 mil euros y el Partido Socialista se rasga las vestiduras porque hemos alcanzado un millón 271 mil euros. Cosa que no es cierta, porque a ese déficit hay que restarle la subvención del ministerio que viene de Madrid, y del Gobierno de España, de 60 mil euros, con lo cual la desviación presupuestaria apenas alcanza los 10 mil euros. La desviación presupuestaria, no, el déficit que acumula apenas alcanza 10 mil euros. El Gobierno municipal considera que el servicio público también se puede mejorar con ayudas, entre otros, de la Junta de Andalucía. No obstante, ha culpado de la actual situación del servicio a las consecuencias de las obras del tranvía y a la indefinición que mantiene la Junta de Andalucía en cuanto a la entrada en servicio de este sistema de transporte.